Tú puedes hacerlo, mas no puedes solo Tú puedes hacerlo, mas no puedes solo Las cartas hoy llenan mi pared Espero las puedas leer Y que sola no estés A mis recuerdos suelo volver Esperando encontrarte ahí Tú y yo otra vez Aislado en la locura Me estoy cansando Solo ya no quiero estar Tú puedes hacerlo, mas no puedes solo Aislado en la locura Me estoy cansando Solo ya no quiero estar Solo ya no quiero estar Solo ya no quiero estar No puedes hacerlo Solo ya no quiero estar